Bueno, acá estamos en el siguiente nivel de plantas contra zombies 2 de tiempos modernos Vamos acá con estas plantitas mamadísimas, esta vez que vamos a hacer un pequeño y ligero cambio de plantas Vamos a elegir a nuez infinita, vamos a cambiar a flor lunar por... Bueno, veamos que tenemos, vamos con rotinabo Con nuestras plantitas que son estas Bueno, no sé si elegir yo un coeléctrico, pero bueno, vamos a elegir uno que sea más básico Bien, vamos a elegir a repetidor Vamos a por ellos, bueno, seleccionaste ninguna planta productora de soles Bueno, vamos a elegir a girasol primitivo Así que ahora sí, vamos a por ellos preparados, listos, a plantar Estamos en los tiempos modernos, día 24 Parte 3 No podemos perder, así que bueno Vamos con todo Vamos con doble fila de nuestras plantitas mamadísimas Vamos acá con nuestras plantitas Z Vamos acá Vamos a hacer una fila Vamos a tener un poco estas plantas Perdón, estos zombies Ahí estamos Vamos ahora Así Con esto Veamos que logramos acá Esperemos que no logre pasar La idea no era esa La idea no era esa Vamos acá Vamos acá Ahí estamos Vamos muy bien Ahí se viene el zombie Y de la era de piedra Y de la era de piedra Vamos a ver otras plantitas Pues eso Es un zombie era de pantano jurásico Y obviamente se nos tiene un higuito y se nos quema una plantita Vamos a vengarnos Vamos a vengarnos Claro que sí Vamos con esto Vamos con esto Vamos a levantar estos zombies Vamos acá Vamos acá Vamos a plantar a la propiedad primitiva acá Vamos a ver este zombie que se está viendo muy rápidamente Genial Vamos Estamos muy mamadísimos No podemos entrar a la propiedad Acá me equivoqué Vamos a ver que podemos acelerar Veamos acá Vamos acá Vamos acá Estamos muy amadísimos Explotando Vamos a darle Vamos acá Estamos muy mamadísimos Todavía tenemos un higuita genial Claro que sí Vamos a utilizar este zombie Explotó Vamos a darle Con todo este zombie Vamos a recuperar nuestras plantas perdidas Claro que sí Bueno, se enojo, se enojo, se enojo, se enojo Bueno, tienen mucha resistencia No lo puedo creer Bueno, sí, se va a activar esto Se activó, sí, claro que sí Tiempos modernos Día 24 Parte 3 Completado Sin potenciadores ni nutrientes Aunque Era que tenga un poco más de cuidado acá Pero bueno Ese zombie lector es muy resistente Logró pasar esta parte Y bueno Se activó esta primera cortadora de césped Así que bueno Lo importante es que no utilice potenciadores ni nutrientes Vamos Estamos mamadísimos Quedan 28 paquetes de semillas restantes Tenemos 100 monedas Por 3 de flor lunar Por 4 de silis sinistrosa Y nada más Vamos a continuar Vamos a continuar